Bueno mis chicos, vamos a ver el número 3 Que viene a ser Original vs Remake de Matilda Cuando vi también este Original vs Remake que iba a sacar a Jorjito Procedí a ver Matilda del 2022 Y la verdad, la del 2022 me pareció más turbina Me pareció un poco más oscura Es oscura, es rara Creo que no es tan políticamente correcta Creo que la del 96 está más suavizada Crazy, la tronchator original es icónica Sí, total, aunque esta tronchator La manera en como la construyó Emma estuvo muy bien No estuvo tan mal A ver, ¿qué dice Jorjito? Remake, el arte de agarrar una película y de hacerla de nuevo pero más larga Técnicamente esto no es una adaptación del libro Pero faltarle al respeto al título que yo mismo puse a esta sección No fue un impedimento antes cuando comparé las versiones de Spider-Man o las de It Así que no va a ser un impedimento ahora En 1996 conocimos a una tierra niñata con poderes y ideas de izquierda Que organizó un centro de estudiantes para combatir a una directora de una escuela pública Que estaba harta de los niños del bajo suelo de la sobrepoblación escolar Y de manejar una escuela con una sola maestra Más de 25 años después Sí Una niñata con poderes viene a robarle el lugar con números musicales Un nene con un almohadón en vez de panza Y una... ¡Sí! ¿Será mejor lo original o será mejor la remake? Eso lo vamos a descubrir ahora A ver, Jorjito Esta es la historia de Matilda Una niñata común y corriente Pero eso solo en la remake El original no es ni común ni mucho menos corriente Porque ya debe muestra tener una inteligencia fuera de lo normal Escribiendo su nombre en caca Bueno, no sé si es caca, pero parece caca También se le da sola Se hace panqueca sola Va a la biblioteca sola Lee sola Todo sola Hasta que finalmente en la escuela resuelve una cuenta matemática compleja Demostrando no solo que es súper dotada Sino que también es una pedante Que no tiene problemas en dejar en evidencia Que sus compañeros son unos ignorantes Perdón, Jorge Muy insagradable Por otro lado, la remake ya arranca en la escuela Y sin ninguna demostración de ser súper inteligente Lo que hace que no tenga sentido Que de repente resuelva una operación matemática Mucho más difícil que la original Ah, igual sí, es igual de soberba y pedante que la otra Sí, sí, sí Yo pensé en lo mismo Yo dije, Matilda es como soberbia Muy desagradable, muy desagradable Pero en cuanto a la presentación de Matilda El punto es para la original Y las actrices, ¿qué pasa con las actrices? Las dos son muy buenas y por diferentes motivos La original, interpretada por Mara Wilson Que ya la conocíamos por la niñeta tierna de Tomás por Siempre O por la niñeta tierna de Milagros Inesperados Y después de esto se retiró para que Hollywood no le cagara la vida Mientras que en la remake es Alicia Ware Que yo no la conozco de ningún otro lado Salvo del video que subió cuando se enteró que quedó Matilda Ay, tan linda No le expriman hasta secarla Acá hace una Matilda Todo antirromántico La Matilda original, la Matilda remake Va muy acorde con el tono de la película Que es más oscura y más cruel No, claro Además la pelita no solo actúa Sino que también canta y baile Una grosa la borrega Muy buena ¿Y cómo lo que hace? Porque bueno, no podemos juzgar a los niños Más adelante voy a hablar del desarrollo De la semilla de Matilda Pero bueno, no La remake le dedica mucho tiempo al nacimiento de Matilda Porque Matilda nace en el hospital con más honda y más colorido de Estados Unidos Miren qué felices están las mamis después de haber tenido 27 horas de parto sin pedidural Y esta que tuvo trillizo ¿Qué noche habrá pasado mientras el pelotudo del médico estaba por ahí cantando? Porque sí, es una comedia musical Pero como el original no, no voy a dar punto por eso Y además a mí me gustan los musicales ¿Qué querés que te diga? Así que no tengo nada en contra de eso En las partes del nacimiento se aprovecha para presentar a los padres que odian a su nueva hija En cuanto a los actores están muy bien los cuatro Nada que decir Epidacular Punto para ambos Pero la diferencia está en los personajes Porque los del original demuestran más desprecio por Matilda Además tiene un hijo varón que sirve para contrastar lo bien que lo tratan a él Porque es un pelotudo Y lo mal que la tratan a ella porque es inteligente En la remake no solo no está el varón Sino que los padres no parecen mucho Así que acá el punto es para el original Ahora vamos con el mejor personaje Tronchatoro Para que tengo que hacer publicidad de mi película Ok Sí, porque todavía estás a tiempo de ver algo que pasó en año nuevo Películas que escribí y que se estrena en forma digital el jueves 16 de marzo Las 21 horas acá por internet Por internet La puedes darle de tu casa Pero para eso tenés que nombrar una entrada Y para comprar la entrada tenés que entrar al link que dejo en la descripción O que también dejo acá arriba O que dejo en el primer comentario Jorge no terminará cansado después de hacer esa voz En todo, pues cuando graba el vocen, ¿no? Creo que él debe terminar cansadito Tienes que cuidarse mucho la voz Y el personaje más importante Tronchatoro El original presentado por partes Imponiendo presencia Metiendo miedo Hasta que finalmente da la cara De hecho casi siempre que aparece primero Aparece sus sombras o sus pasos Tronchatoro es como una bestia salvaje Como depredador Como alguien Y además de meter miedo Muy graciosa ¿Qué gran personaje? Qué gran actriz Sí, muy buena El artista Tronchatoro también es presentada por partes Pero no impone tanta presencia Es más por suspenso Porque esta tronchatoro Más que una bestia salvaje Es una especie de dictadora Que está interpretada por la gran Y me pongo de pie Emma Thompson De las mejores actrices del mundo Y de mis favoritas Pero me duele en el alma No darle el punto Hay todo un artificio Entre el maquillaje La prótesis Y el vestuario Que hace que no intimide Tanto como la otra Que esa sí Emma Thompson Es mucho mejor actriz Que Pam Ferris Que no la conozco la verdad Pero en el final de Tronchatoro Ella se luce mucho más Así que el punto Es para el original Y en cuanto al desarrollo Del personaje Bueno Te dije que en el original Es más una bestia cazadora Y en el remake Una dictadora Dos ideas completamente diferentes Pero una se explota Más que la otra Hay una escena En el original Donde Matilde Y la señorita Miel Se meten en la casa De Tronchatoro A robarle una muñeca Y justo cae la mina Y ahí se pone en modo bestia Oliendo Corriendo Tanto Rompiendo todo Es un animal salvaje Desenfrenado Que lo único que quiere Es atrapar a las personas Que se metieron en la casa Para despedazarlas En el remake Es como la dictadora Y es violenta Y baila un poco Pero no es lo mismo No, no, no Así que acá el punto Es para el original Uf Para que el original Dejó este memeazo Mi mami dice que Son bonitas Tu mami Es una tonta En el remake También está la escena Pero pasa sin pena Y gloria Así que acá Otro punto Para el original Es mejor la primera Tengo que ser honesto Conmigo mismo En el original Versus remake De la bella y la bestia Dije esto Emma Thompson Cantando Es un punto Y en la remake De Matilda Aparece Emma Thompson Cantando Así que Las dos señoritas Miel están muy bien Obviamente Twitter puso El grito En el cielo Cuando se enteró Que en la remake La señorita Miel Es negra ¿Cómo va a ser negra? Discriminación al revés Basta del odio al blanco Pero bueno No lo dice Van a arrastrar Punto por eso La diferencia acá Está en el pasado De la señorita Miel Lo cuenta muy por arriba Eso que el padre se murió Y ella quedó con la tía Que es la tronchatora Y una muñeca Y unos bombones Que hace 10 años Que está en una caja Una historia durísima Una historia durísima Es una parte fundamental De la película Es una historia paralela Que va contando Matilde Y se desarrolla mucho Los padres de la señorita Miel Son un cirqueo Se inmurieron en un truco Que salió mal Por culpa de la tronchatora Una historia durísima Por dos Una historia durísima La posibilidad que le dieron Y que la tronchatora Es una asesina Así que punto Para Larry May Lo raro acá Es que Matilda Cuenta esta historia Como si lo hubiese inventado ella Pero después se devela Que es la historia De la señorita Miel Como si Matilda Rimmay Tuviera el poder De ver el pasado De la gente Pero sin saber Que es el pasado de la gente Rariguísimo No se entiende nada Pero de los poderes de Matilda Voy a hablar más adelante Porque ahora hay que hablar De una de las tres escenas Más importantes La escena de Bruce En una de las versiones Bruce se morfó A mi me gustó La segunda Tronchatoro entonces Ella lo castiga Obligándolo a comerse Toda la torta entera En la original Bruce arranca Morfargo En un momento nada más Parece que va a perder Pero Matilda Zurdita revolucionaria Moviliza a las masas Para darle ánimo A su amigo Y que se termine De morfar la torta Un momentazo épico De la historia del cine Carajo Que hace que Bruce Tome fuerza Se morro Fue lo que queda Y festeje Alzando la bandeja Para que Tronchatoro Se la parta en la cabeza Hermoso momento Yo también Verónica Quiero torta chocolate Porque ni bien Le ponen la torta Empieza a comer Y los demás Se ponen a cantar Y no hay momento épico Donde Bruce se rinde Y el resto arenga El meme Con la señorita Miel Festejando Y yo no festejaría tanto Este pibe Se va a morir De un pico grusénico Que desastre Che Que bronca Punta madre Además la torta Del original Se ve más rica La remake Que es una pedorra De panadería Que no te dan ganas De comer Un desastre La remake Una maravilla Del original Y por eso Se lleva al punto Además Puede ser Que el Bruce De la remake No sea gordo Y tenga un almohadón O sea Es un pibe Con un almohadón Es un almohadón En muchos sentidos Y encima Se renota Que es un almohadón No había un almohadón Más disimulado Esto es un punto En contra Para la remake Dije que hay Tres escenas importantes Y la segunda es Matilda Entrenando sus poderes En la remake Los poderes de Matilda Aparecen recién a la hora Cuando aboja un tacho Minutos después Mueve un vaso Después se da cuenta Que ve el pasado De las personas Y sigue en la batalla final Creando un super monstruo Con cadenas La progresión De la debo De mover un vaso A crear un monstruo Con cadenas Chupala En la original Como dije Ya se va mostrando Que es una nena especial Después muestra Que en un ataque de ira Rompe la tele Pero ella no se da cuenta Que lo hizo ella Al rato viene del vaso Ahí se da cuenta Que si fue ella Pero todavía no puede Controlar los poderes Se da cuenta Que funciona Si el padre Si tiene un mejor proceso El momentazo Repito El momentazo Repito por tercera vez El momentazo El mensaje De los poderes Hay toda una progresión De los poderes Matilda Que le da verosimilitud Y nunca las flashean Tanto como el monstruo De las cadenas Así que por eso El punto es para el original Y un punto Por la escena de montaje También En la remake No está el montaje En la cancioncita Ni en un sorete Entiendo que quieran Separarse del original Pero viejo Hace algo superador Algo icónico Con los poderes Bien desarrollados De ambas Matildas Se viene la super batalla Final para hacer La reforma educativa En ambos casos Usan lo que saben Sobre el pasado De Tronchatoro Y se hacen pasar Por el fantasma De la hermano Para asustarla En la original Además de eso La caga a palos Con los borradores Haciendo que la Tronchatoro Calga A ver Después la hace girar En el globo terráqueo Después la hace Atravesar la puerta Para que el resto De los alumnos La termine de humillar Y así termina El reinado de terror De Tronchatoro En la remake Y hace eso De las cadenas Que bueno Tendría más sentido Si lo hubiese hecho La otra Matilda Que es más poderosa Pero acá no tiene sentido Y además Hay mucho al pedo Después Matilda La hace volar Y la Tronchatoro Se va corriendo Sin que los alumnos La linchen Haciendo que todo El asunto De la revolución Temática que se toca En ambas películas No tenga sentido Que mierda Punto para el original Porque la botella Que mierda En el tercer gran momento El momento Adópteme maestra En ambas versiones En el tercer gran momento Que llegan los padres De Matilda Para llevársela Porque se mudan Hay Matilda Pero los papeles De adopción Y la señorita Mil la adopta Es la original Y tiene todo el sentido Del mundo Porque se molestaron En crear un vínculo Entre Matilda Y la maestra Además de todas Las escenas En la escuela Tienen esta donde caminan Esta donde toman El té en la casa Esta donde se meten A robar a la casa De la Tronchatoro Que hacen chistes Y que la adopte Tiene sentido Porque es una niña Maravillosa Y yo la amo Adópteme maestra En la remake Tienen una escena Junta nada más Matilda tiene más vínculo Con la piba De la biblioteca Ella debería haber adoptado Nunca generó Un vínculo Con la señorita Miel Será porque es negra Y la gente De tuya Teñiga No No lo sabe Porque el organista Le chupó Tres maples de huevos Generaron un vínculo Entre Matilda Y la señorita Miel Así que punto No voy a focalizar No se genera ese vínculo Y mucho menos La emotividad Al final Porque tampoco Focalicé en el sinsentido De que Tronchatoro Sea una violenta Y ningún padre Haga nada O de que ningún niño Haya muerto A pesar de que Podrían haber muerto O de que la señorita Miel Se lleve a una alumna Menor de edad A la casa Toma el té Y nadie haga la denuncia Omitimos todo esto Y nos vamos al final En el original Terminan todos felices Y contentos Matilda y la señorita Miel Re en una jugando Y la remake También terminan Todos felices Y contentos Y cantando En una escuela Que se convirtió En un parque de diversiones ¿Con qué plata? ¿Acaso Matilda Usó sus poderes Para robar un banco Y financiar todo esto? Y entender Únicamente con el corazón Una paliza Bien paliza La original de Matilda Llegaron la remake Que me parece Una buena película Pero olvidable La Matilda original Me sigue pareciendo Una maravilla La Matilda original Es eterna Felicitaciones ¡Bravo! Perfecto ¿Qué pasará la próxima Cuando compare La Karate Kid De los 80 Con la Karate Kid De los 2000 Activen el recordatorio Del video Para verlo Ni bien Sale A ver Yo vi la La origen La remake Y no me pareció tan mala Me pareció Más bien como Pues buena Pero si tiene detalles Que como que no van cuadrando Y una de las cosas Que no cuadran Y me encajan Dentro del guion Es precisamente Ese vínculo Que dice Jorge Que se va armando Durante toda la película Para que al final Ese abrazo Sea muy emotivo ¿No? Como que tú Bueno, sí La maestra Miel Se quiso quedar Con la china Porque sí Ya, listo Pero en la primera Si hay ese vínculo Se desarrolla Ese vínculo Durante toda la película Y ahí es cuando Entendemos el cariño Que le tiene La maestra Miel A la nena Matilda ¿Qué dicen ustedes por acá? Adópteme maestra Adóptame Cate Blanchett Sí Sí Adóptame Margot Robbie Yo me dejo adoptar De Margot Robbie Yo nunca he visto La Karate Kid original Ok Alejandra Prefiero ver el cine Perdón Prefiero ver el live action De Death Note Antes de ver la remake De Matilda Eso dice mucho Listo mi chiquilines Nos vamos entonces ahora La original Versus remake De Karate Kid La Karate Kid